¿Qué es el compromiso de la zona marítimo terrestre? ¿Qué es el compromiso de la zona marítimo terrestre? Que están hechas, pero que lamentablemente obstruyen hasta de la faena, del trabajo diario que hacen nuestros pescadores, igual de nuestras personas que viven en estas zonas. Lamentablemente era un problema que teníamos que venir a solucionar y yo creo que el gobierno, al igual que todas las fracciones, hemos puesto un granito de arena. Y hoy estamos siendo más responsables con esta ley de Tecocos, Mala 18.592 y 18.593, que trabajamos en la Comisión de Turismo, la cual presido. Igualmente, por supuesto, mi compañera Carolina, que ha estado también abanderada con este proyecto, buscando la solución para que toda esta problemática de las zonas costeras, de toda la problemática que tienen nuestras costas, y yo como representante de Punta Arenas, me siento muy complacida. Y sé que los compañeros de Limón y los compañeros de Guanacaste también se sienten orgullosos que hoy, hoy hicimos el trabajo que muchos legisladores que han pasado en este Congreso, no se había podido consensuar, no se había podido dialogar, no se había podido ponerse de acuerdo para que esto fuera una realidad. Así que de verdad, muy complacida, y muchas gracias a todos, compañeros diputados y diputadas, por este gran logro. Y gracias a ustedes, señores, que están aquí en la antesala.